Cuando tenía seis años. Cuando recién me conocen, no notan que tengo alguna enfermedad. Porque siempre traes tos, andas enferma, no te ves enferma. Miriam tiene fibrosis quística. La fibrosis quística es una enfermedad hereditaria que afecta principalmente los pulmones y el sistema digestivo. Y que para que esta enfermedad se presente, ambos papás deben ser portadores de la mutación o alteración genética. En México cada año nacen más de 300 niños con esta enfermedad. Como que si el niño tiene problemas respiratorios frecuentes o no aumenta bien de peso y al darle un beso sabe salado, puede tener fibrosis quística. Pues ha sido difícil, ha sido difícil porque de cuatro niños que tengo, dos de ellos están como portadores en realidad y dos están declarados con fibrosis quística. La falta de información, enemigo número uno de los pacientes con fibrosis quística. Pues como es una enfermedad genética, pues uno no conoce, no conoce esto. Es una enfermedad que se consideraba poco frecuente en México y entonces no se la piensa como en primer lugar, ¿verdad? La Fundación Besitos Salados en conjunto con el CEPRE y Servicios de Neumología del Hospital Universitario se han dado a la tarea no solo de informar a quienes padezcan la enfermedad para mejorar su calidad de vida, sino realizar consultas y terapias gratuitas con la mejor tecnología para esta enfermedad tan costosa. Sí es caro sin el apoyo de una asociación, o sea, es bastante caro porque las medicinas son de todos los días. A mí, por ejemplo, yo me tomo más de 20 enzimas diarias. Entonces, diagnóstico oportuno, tratamiento apropiado y manejo en estos centros multidisciplinarios. Gracias a esta asociación, para Miriam, la historia ha sido distinta. Tengo amigos, o sea, tengo novio, ya he tenido tres empleos, yo no he tenido ninguna complicación, he corrido maratones de cinco kilómetros, he estado en natación, he estado en jazz, o sea, no ha interferido de ninguna manera para mí la enfermedad. Cada vez es más el control que se busca tener sobre los recién nacidos para detectar a tiempo esta enfermedad. Y pues yo les diría que no se desanimen, que le echen ganas porque se puede llevar una vida normal. Lo importante es saber que con el tratamiento adecuado, la historia de una persona con fibrosis quística puede convertir un beso salado en una dulce vida. Si tú le das un besito a uno de tus hijos, sabes que si es saladita su piel, puede ser que tenga fibrosis quística. Yo quiero ser bióloga, bueno, estoy en proceso, me gustaría una maestría en biología marina, quisiera trabajar con animales marinos. Telediario, Mirna Salas.